Lo que queremos dejar en claro es que los tranques están impidiendo incluso la movilización de estas personas que atentan contra la seguridad de todos los ciudadanos, ¿verdad? De igual manera estamos con el pueblo de Nicaragua y ahorita estas horas son muy claves porque realmente se tiene que demostrar un compromiso, ¿verdad?, de parte de este desgobierno de Nicaragua con que el pueblo no va a seguir siendo atacado porque estamos viendo de que su posición cada vez es menos firme. Ya se dijo, ya se dijo, voy a responder a esta última pregunta, ¿verdad?, que para levantar los tranques de toda Nicaragua se tienen que ir Daniel Ortega y Rosario Murillo porque el pueblo es lo que exige y nosotros lo dijimos claro. Aquí se está trayendo a esta mesa, ¿verdad?, de negociación y de rendición de la salida de Daniel a las calles, a los barrios y a todos los departamentos porque la población es la que manda en Nicaragua. En los tranques ustedes están garantizando la libre movilización a las ambulancias que se están mandando. Así es, ellos están tergiversando la información, se les da prioridad a las ambulancias y eso lo saben todas las personas que están en los tranques. Ayer se ha estado priorizando, por ejemplo, en el caso de las ambulancias que son las que están sacando, en el caso de las emergencias los muchachos siempre les han dejado pasar, nunca han octaculizado el pase de una ambulancia en ninguna emergencia. Lo que sí han estado, los tranques escalonados, que lo han estado haciendo cada tres horas, incluso ahorita cuando se dio la tregua, ¿verdad?, de los dos días, hubieron muchos tranques que se levantaron para esperar que se abasteciera el pueblo de Nicaragua. Más sin embargo, quienes rompieron las reglas del juego fue el gobierno con el hecho de mandar a vapulear a los estudiantes. No dándose cuenta que muchos estudiantes que están en esas universidades también son hijos de campesinos y por eso los campesinos se resienten y están en las calles también y que no se van a quitar hasta que este gobierno renuncie. ¿Dónde tienen tranques en este momento, don Álvarez? La verdad es que hay muchísimos tranques. Yo como te decía, hay muchos tranques que son actos convocados que también ellos tienen su propia autonomía para funcionar. Los voceros de la conferencia de Picopal dijeron que en la próxima sesión van a hablar sobre este mismo tema, pero ¿está en negociación levantar los tranques o no? La verdad es que, como te decía, los tranques que son actos convocados nosotros no podemos decidir porque ellos tienen su propia autonomía, ¿verdad? Lógicamente todos estamos llamando a la paz, que debemos de buscar la forma como podamos subsistir también, ¿verdad? Porque no podemos también caer en la provocación del gobierno, pero lógicamente no podemos tampoco deslegitimar en este caso los tranques. Los tranques son manifestaciones que están haciendo con derechos constitucionales cada persona que se manifiesta, como también las marchas que han hecho en diferentes municipios y departamentos. Yo creo que nos queda claro que todo el pueblo de Nicaragua se ha desbordado a exigirle su renuncia. Si él no quiere aceptar, pues lógicamente él quiere seguir haciendo sufrir a este pueblo y lógicamente está derrumbando la economía de este país. ¿El plan B sería entonces adelantar las elecciones como se mencionaba temprano? Bueno, la verdad es que es parte de las demandas del pueblo, pero en sí el número uno es la renuncia de Ortega. Los tranques son autoconvocados, ¿verdad? Es una respuesta a la ciudadanía ante la falta de espacios democráticos que hay en el país. O sea, es una respuesta ante la falta de institucionalidad. Si aquí hubiera estado de derecho, que se respetara la libertad de expresión, de opinión, etcétera, pues nunca hubiéramos llegado a esta situación, ¿verdad? Pero aquí no hay respeto. Desde hace 11 años aquí el sistema se ha venido construyendo para cerrar los espacios democráticos de los nicaragüenses. Nosotros hemos visto que definitivamente sí hay pérdidas en diferentes sectores, el sector turismo, los negocios de todos los tamaños, y es una preocupación. Sin embargo, no podemos olvidar lo que hoy hace evidente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, violaciones a los derechos humanos y reconocer que eso es y que tenemos que reconstruir a partir de eso y que no podemos arriesgarnos a poner una aparente estabilidad a cuesta de temas de democracia y de temas de justicia, porque lo que pasó aquí a partir del 18 de abril nos indica que eso no es sostenible y no nos podemos volver a tomar ese riesgo. ¿Por qué no votaron a favor de la propuesta de levantar los tranques? Nosotros nos enfocamos en la agenda de justicia, nosotros creemos en la paz, como dijo Monseñor Báez, los tranques no son una expresión de violencia, nosotros hemos llamado a la no violencia y hay diferentes sectores aquí representados y ese tema quedó que se va a ver el miércoles, ¿verdad? También como se van a ver los temas de democratización. ¿Qué es la democracia?